El cantautor Iván Santamarina La música alternativa y trova cubana más innovadora El último disco de Iván Santamarina ya está a la venta Incluye los grandes éxitos Chico Verde y Con la Muerte Ahora disponible en toda la web Y recuerde, su mejor terapia, la buena música Hacemos las cosas relativamente con lentitud Escribimos el guión, se lo pasamos a usted Si usted lo aprueba, pues entonces ya agarramos la voz en off Yo les edito el comercial Una vez que esté terminado, se lo mandamos por e-mail Lo puede venir aquí a ver Pues ese plan no me gusta, pues eso lo quitamos Eso lo ponemos Hasta que usted no decida, hasta que no nos apruebe el comercial Eso no se emite Queremos que todo el mundo esté contento Así que creo que has puesto el anuncio Y no me gusta la enfrente de la pantalla Y poner algo en el fondo Si quiere lo intentamos No, no, no Tiene hondo de arte Claro, claro, más íntimo Eso es un poco demasiado moderno Un demasiado hype Pues no sé, yo creo que tenemos bastante material Bueno, aquí estamos en el estudio de Univision 31 No sé, si quiere decir algo Productores Aquí pasamos un gran evento de trabajo Intentando trabajar Cancelista No, no, no Te quitaron sus sandalsas Y la noria que tenía No lo dotaron por los años De su flaco perro Y su familiar Chico verde que murió Bueno, le he estado satisfecho con que ahora mismo estaba mirando y... ¿Voy a ser más relaxt? Sí. Aparte que ha tocado una canción y estaba grabando con la canción y todo eso. Y esclaremos eso con... Ahí los tengo, los DVDs. Ah, vale. Y le estaba diciendo que... que hasta que ellos no aprueben como decían los emitimos. Sí. Precisamente estamos haciendo esto ahora con otro cliente. Y terminamos mirando siempre el teléfono comercial. Se la pasaba él y se la pasaba el ancillote. Y lo que tiene que quedar es lo que tiene que hacer. Y hasta que no nos guste, no... Hacemos los bloopers de donde sale todo estensado. ¿En algún otro sitio también? No, ahora vamos a empezar eso. Porque vamos, ¿no? Porque van a ir a buscar el piso. Entonces la forma que va a funcionar es que... En medio... Va a ser como un doble, ¿verdad? Un doble. Venga, llámenos a tu disco. Este... En iTunes, ¿vamos a mencionar? Sí. CD Baby es la... Es la casa principal que está vendiendo el teléfono. Ya ella distribuye a los demás. Es que no hay tanto tiempo para dar una lista tan larga de todas las cosas que le quieran. No sé, pero se puede escribir también en la pantalla de lucro. Hay que buscar la manera de darle mucha información a la gente. Cuando la gente vaya a comprar. CD disponible. Sí. En este sitio de internet, CD Baby... Sí, porque le digo, Iván, hay mucha gente que va a decir, ¿dónde queda la tienda CD Baby? Porque hay que escribir también, ¿dónde está, dónde va a estar tocando? Para darle cuenta. Claro, claro. Eso, yo creo que sí se puede ir. Eh... Tocando directo, el sabor. Los sabor, los sabor, los sabor. El disco ahora disponible. Es que bueno. Ya está. Y frotándose las manos, añadiendo en gravedad. ¿Qué recuerda bien, muchacho? Dos o tres murieron ya. Por fotografiar el clic celular. Cinco deuben. Unc!* infir começou. Dr. Probably 5. Dumbledore. Enc donócto 2C. Un decía 10 Million 2018-202.